Cristian, ¿cómo está? Lo saludo a Mauricio Jürgensen. Usted habla de no hacer caricaturas. Hola, Mauricio. Y ha dicho varias veces que no es de derecha, que no está necesariamente por el rechazo, que quiere tratar de supervisar desde el sentido común. Es lo que yo estoy tratando de entender de su concepto de amarillo, porque en realidad, así como estamos, hay mucho concepto de amarillo. Hay una amplitud cromática muy amplia, ¿no? Yo siento que lo de usted es un amarillismo bien profundo, digamos. Muy bien profundo, digamos. Estamos viendo en la convención, corríjame si me equivoco, es básicamente, precisamente, que se imponen mayorías democráticas. Si nosotros, y yo voy a hablar desde mí, creo que hay que hacer transformaciones, creo que hay que hacer transformaciones profundas, que hay que hacer reformas profundas. Y lo único que estamos planteando es que hay que hacerlas bien. Es decir, por supuesto que hay un clamor... Cristian, eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué usted cree que están haciendo mal? Pero ¿por qué se están haciendo mal este diagnóstico tan anticipado de que se está haciendo una locura? Es precisamente, Cristian, plegarse al discurso de gente que dice usted que no es. De derecha, reaccionaria, dogmática, que no quiere cambiar alguno. Y usted dice que no está ubicado en ninguno de esos lugares. Otra cosa es ir preparando, en ciertas normas que se aprobaron ayer, no sé, preparando el camino a una posible tentación de independencia, que es muy peligroso en cualquier país. Todos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo, en que hay que hacer cambios al poder judicial. Pero otra cosa es cambiar incluso el concepto de poder judicial por el de sistema judicial. Es que, Cristian, no pasa que en la carta que ustedes escribieron, ¿no es cierto?, señalan, entre otras cosas, que estamos viviendo una euforia refundacional y hablan de un estallido institucional. Entonces, nuevamente me sumo a lo que decía, Francesco. Hasta ahora lo que se ha aprobado, está aprobado. Sistemas de justicia, que es la justicia de pueblos originarios y una justicia nacional pluralista y con perspectiva de género. Pero que existe en otras partes del mundo, ¿no? Y que en otras partes del mundo es democrática. Mira, en otras partes del mundo existen muchas cosas, pero uno no puede hacer un refrito de modelos que han funcionado en países que tienen... Espera, te dejas terminar, déjenme terminar y explicar las ideas, porque yo los he escuchado en sus preguntas, déjenme también. Es la aplicación del sesgo femenino o feminista en la mirada de los jueces. Un juez no puede tener sesgos. Por esencia, un juez no puede tener sesgos. Esa norma que fue aprobada me parece a mí que es maximalista. Es lo que te parece a ti. Es lo que te parece a ti, porque otros señalan y expertos jurídicos. No, pero espérame. La preocupación nuestra es que lleguemos al final del proceso constitucional y lo que se vaya a votar no tenga una mayoría sustantiva. Como dice Humberto Maturana, hay que mirar al otro como legítimamente otro. ¿Quién es el legítimamente otro? Porque en la convención se habla mucho de las minorías, el respeto a la minoría. Estoy de acuerdo con eso. Las minorías sexuales, las minorías étnicas. Bueno, tienen una minoría dentro de la convención. Tienen otro que piensa distinto a ustedes, que es la derecha, pero hablando de los convencionales. Bueno, apliquen esa teoría del respeto a la minoría con esa minoría. Lo más fácil es ponerse de acuerdo entre los que pensamos igual.